Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite. Mucha atención gente, porque en esta semana llega definitivamente la última actualización de contenido de esta temporada de Marvel, la actualización 31.40. Y como siempre gente, en este vídeo pues ya vamos a ver todas las novedades y todo lo que se espera que vaya a traer esta última actualización de esta temporada. Obviamente pues tenemos el evento de Fortnite Mers, que nos va a traer un porrón de contenido nuevo, nuevas armas, cambios en el mapa, un montón de nuevas skins, sorpresitas chavales, así que os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo. Como no, antes de continuar, dejo rápidamente el código de mi canal, que es ROES cuando os dices YT, por si algún buenardo pues quiere usar mi código para realizar alguna comprita en la tienda. Dicho eso, amigos, si el vídeo os gusta, pues simplemente dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal que es gratis, compartir el vídeo y activar la campanita para no perderos ninguna novedad del Fortnite. Dicho todo eso, amigos, vamos al lío. Lo primero que os tengo que decir es que la actualización llega este mismo viernes, amigos, 11 de octubre del 2024. Se esperaba de hecho que la actualización llegara la semana que viene, pero chavales, como os digo, confirmado ya que la actualización pues llega este mismo viernes. Como os he dicho, pues esta nos va a traer como plato principal el evento de Halloween de este año 2024, el evento que se va a llamar Fortnite Mers. Este obviamente pues también empezaría el viernes 11 de octubre y aquí os muestro cositas que vamos a tener con el evento de Fortnite Mers, este nuevo autobús de batalla de Halloween. Y atentos porque tendremos varios cambios importantes en el mapa de Fortnite. Y es que chavales, cuando llegue el viernes, pues tendremos tres ubicaciones que van a estar bastante cambiadas. Son estas tres que os voy a estar mostrando. La ubicación del glaciar, que es este hotel que tenemos en la parte de la nieve. Luego también cambiará muchísimo la ubicación de carretes, chavales. Y por último también tendríamos otra ubicación que va a estar muy cambiada, que sería la ubicación de dominio duelista, chavales. Estas tres ubicaciones, como os digo, serán las tres ubicaciones principales que van a estar cambiando drásticamente para este evento de Halloween. Aquí tenemos pues una pequeña muestra, un pequeño vistazo de cómo se vería una de estas ubicaciones. Fíjalos porque en esta ocasión estamos viendo dominio duelista, vemos una calabaza gigante, mucha vegetación y obviamente decoración así de Halloween y un ambiente bastante terrorífico. Pues esto es lo que va a estar sucediendo con estas tres ubicaciones y aparte tendremos seis puntos nuevos de intereses de... puntos de intereses, perdóname, de Halloween. Por otra parte, ojito porque llegan nuevos NPCs y jefes con este evento de Fortnite Mers, uno de ellos tendría que ser una nueva versión del jefazo de Misterio. Ahora tenemos pues esta versión, pues teóricamente tendría que llegar la versión roja con unos nuevos poderes y un poquito más fuerte. Luego también se espera la llegada de este NPC, chavales, de este monstruito que os acabo de mostrar. Y mucho ojito con esto porque parece ser que tendremos un NPC o jefe de Mephisto por el mapa que ya se ha filtrado, pues todo lo que vamos a estar pues pudiendo obtener a la hora de estar interactuando con él. Y es que chavales, podremos llegar a recibir una ermita aleatoria y a obtener 20 de salud. También otra de las opciones sería recibir 40 de salud y estar recibiendo un aumento, así que de alguna forma estarían regresando. Y el último servicio sería estar recuperando 99 de salud y estar reiniciando todo nuestro escuadrón. Ojito con eso, eh. Por otra parte, pues van a regresar los pollos zombies que los vamos a tener ya a partir del viernes por el mapa. Esperemos también que los zombies como tal, que nos hacían sustos, también estén por el mapa, pero esto no se ha filtrado nada de momento. Y amigos, ahora vamos a empezar a ver armitas que llegan con este evento de Halloween. Ojito porque tendremos una nueva arma mítica de Saw, el triciclo de Billy, o sea el muñequito de Billy, chavales. Y es que esta arma mítica será un arma explosiva que cuando impacte a un enemigo, pues le va a hacer un total de 100 de daño. Y atentos porque cualquier enemigo que sea perseguido por este muñequito diabólico, pues va a escuchar un audio de Saw clásico. Pero amigos, esto la verdad es que va a estar dando bastante miedete, así que esto sería una de las nuevas armas míticas que vamos a llegar a tener con este evento de Fortnite. Por otra parte, es posible, chavales, que lleguen las motosierras como armas, porque hemos visto que lleva, pues concretamente el personaje de la matanza de Texas, una motosierra. Y anteriormente, pues tuvimos los lanzadiscos, algo parecido. Así que es probable, chavales, que lleguen las motosierras, aunque esto, pues bueno, no os lo puedo confirmar. Eso sí, llega, pues, cositas clásicas de Halloween, como por ejemplo la escopeta vampiro esta que tuvimos el año anterior. Esta también, pues, va a estar regresando a partir del viernes. Luego van a regresar las típicas escobitas voladoras de Halloween, las rojas, las que ya tuvimos en el año anterior. También va a estar regresando el lanzacalabazas típico de Halloween, el lanzacohetes ese. Y también, obviamente, pues los caramelitos que se van a encontrar, pues, en algunos puntos del mapa de Fortnite. Estas serían todas las armas nuevas que se espera que lleguen, pues, con este evento de Fortnite. Ahora, chavales, deciros algo importante, y es que antes del viernes, antes del evento, pues, van a estar sucediendo cositas en el Fortnite. Como por ejemplo que hoy, martes, se van a activar las nuevas misiones de la semana número 8. Que ya, amigos, creo que son de las últimas misiones, eh. Creo que hay 10 semanitas, así que es importante completarlas todas ya para ir desbloqueando las recompensas de misiones. Si completáis misiones de esta semana 8, vais a llevaros el estilito este de la máquina de guerra. Y dentro de muy poquitos días ya se desbloquean las últimas recompensas de misiones. Que, pues, va a incluir este estilito del Capitán Jones. Así que, chavales, darle caña e ir completando ya misiones semanales. Y con el tema de misiones de historia, pues, deciros que ya se han terminado. La última misión fue esta de estar infligiendo daño a Doom o a Doombot. Y os van a dar esta recompensa y esta pantalla de carga. Así que ir completando también las misiones de la historia anteriores. Y ojito, chavales, porque ya sabéis que, pues, hace poquitos días tuvimos el mini-evento de Doom. Que la verdad es que fue un muy buen mini-evento. De los mejores que hemos tenido en el Fortnite. Pero, chavales, esto no se termina aquí. Porque este es uno de los eventos que ya se filtraron que vamos a tener para este final de temporada. Digo uno porque no es el único. Sino que dentro de poquito, chavales, vamos a tener otro mini-evento final o un evento final. Y este, amigos, pues, ya se ha pintado que va a tener un total de seis fases. Y que terminaría con un agujero negro y nos va a dar paso a la siguiente temporada. Así que es de esperar, chavales, que en esta semana o en la siguiente, pues, ya estén empezando a salir teasers y cositas respecto a este evento final que tendremos dentro de poquito, chavales. Así que tenerlo en cuenta. Bueno, gente, vamos con más novedades que nos va a traer este Fortnite Mers. Y es que, atentos, se ha filtrado que regresa el modo de la estampida de la horda. El modo de los zombies típicos que tenemos cada año en Halloween. Pues, este estaría regresando. Va a incluir misiones con recompensas gratuitas. Al igual que tendremos muchísimas misiones en otros modos. Obviamente, en el Battle Royale tendremos misiones de Fortnite Mers. Aquí estáis viendo, pues, unos muñequitos que parece ser que tendremos que estar interactuando en algún día con una de las misiones. Y también, obviamente, estas misiones del Battle Royale nos van a dar muchísimas recompensas gratuitas de Halloween. Al igual que en el modo de la estampida de la horda. Y también se han filtrado misiones dentro del creativo y misiones dentro del festival. Así que se espera, como os digo, muchísimos cosméticos, muchísimas recompensas gratuitas que vamos a poder estar obteniendo a través de estas misiones y de este evento de Halloween. Y importante, cosita de última hora, chavales. Parece ser que todo el tema de las misiones de la medalla de los superviventes. Estas misiones que, la verdad, es que ya llevan bastantes temporadas disponibles. Que os van a dar la mochila esta de la llama. Ya se ha confirmado que a partir de la actualización 32.0. O sea, cuando llegue la siguiente temporada ya esto va a desaparecer. Así que, chavales, si no lo tenéis, es importante estar ya desbloqueándola. Porque ya, a partir de la próxima temporada, ya no se podrá conseguir nunca más. Atentos con eso también, chavales. Porque llega la última oportunidad para conseguir el paraguas de Doom clasificatorio. ¿Vale? Que lo vais a conseguir, pues, simplemente al participar en estas copas del modo clasificatorio. Y consiguiendo 50 puntitos. La delta es gratis, chavales. Ya, como os digo, es la última oportunidad. Y esta, pues, se va a suceder en esta misma semana. Dentro de poquitos días. Así que aprovechar, chavales, y conseguirlo gratis. Y, ojito, con el modo de recarga. Porque es posible, chavales, que tengamos una actualización bastante, bastante grande. Y, posiblemente, nos traiga ya definitivamente un nuevo mapa para el modo de recarga. Que ya se filtró hace bastante tiempo. Si no llegara en esta actualización, ya llegaría para la actualización de la nueva temporada del capítulo 2 OG. También se espera, pues, una nueva interfaz a la hora de estar buscando partiditas. Esta que acabáis de ver, que la verdad es que se ha mejorado bastante. Así que esperemos que ya llegue a partir de esta actualización. Y ahora vamos a hablar sobre los otros modos, chavales. Con el Rocket Racing. Deciros que tiene que llegar el McLaren Senna, chavales. Y este tendría que estar incluyendo una calcomanía de Iron Man. Así que vamos a llamarle el vehículo de Iron Man. Que va a llegar próximamente en el Fortnite. Y, ojito, porque se espera colaboración nueva entre Spiderman y Venom. Dentro del Rocket League. Que a la vez, pues, va a estar afectando también en el Fortnite y en el Rocket Racing. Y aquí estáis viendo, pues, dos calcomanías que van a estar trayendo estos dos nuevos vehículos, chavales. Que vamos a tener próximamente de Spiderman y de Venom. Así que, ojito, chavales, que se vienen bastantes cositas, ¿eh? En el modo del Rocket Racing. También, pues, tendría que estar ya saliendo definitivamente el cochecito de Los Increíbles. Que ya lleva bastantes días dentro de los archivos del juego. Y no ha salido de momento en la tienda. Ni tampoco en el Rocket League. Ni tampoco en el Rocket Racing. No lo hemos visto de ninguna forma. Así que esperemos que pronto salga. Y también, chavales, espera un vehículo nuevo de pesadilla antes de la Navidad. Aquí tenéis la textura, chavales, de la calcomanía que va a estar usando, pues, este nuevo vehículo. Y aquí el turbito de estos gusanitos. Que también sería, pues, algo de pesadilla antes de la Navidad. Aparte, creo que empieza la temporada número 3 del Rocket Racing. Y podríamos llegar a tener un nuevo pack de inicio de estos. Que van saliendo cada vez que inicia la temporada. En el modo de League of War Knight, chavales. Pues, atentos, ¿eh? Porque la verdad es que yo no esperaba muchísimo contenido en este modo. Pero parece que sí, ¿eh? Que va a recibir una actualización bastante, bastante gorda. Tendremos un nuevo bioma, chavales. Que parece ser que es el bioma del Bosque Oscuro. Que ya se filtró hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y aparte, pues, con este nuevo bioma tendría que llegar, pues, nuevos materiales, nuevos minerales. Luego también, pues, una nueva rareza de monstruos. La verdad es que viene bastante potente, ¿eh? Esta actualización de Halloween en Lego. Y, chavales, ojito porque se ha filtrado que llega un nuevo pase de batalla. Un nuevo mini pase de batalla de Lego. Que sería un mini pase de Halloween, chavales. Esto ya se ha confirmado. Así que vamos a ver qué skin y qué cositas nos trae. Y, bueno, vamos ahora a ver nuevas skins, chavales. Porque esto viene muy fuerte, ¿eh? Hoy mismo, atención, en la siguiente rotación de la tienda llega la nueva skin de Sau. Billy, el muñequito, chavales, este que estáis viendo. Que aparte de la skin, pues, incluye una mochila, un piquito, un envoltorio. Y este gesto de Sau que estáis viendo. Como os digo, ¿eh? Llega en la siguiente rotación de la tienda. Más en adelante, pues, tiene que llegar la nueva skin, chavales, de la matanza de Texas. Otra de las skins. Que mucha gente, pues, lleva esperando ya desde hace unos cuantos días. Esta que estáis viendo, que es, creo que, el personaje de Leader Face. Luego también vamos a recibir una nueva versión de Goof, este terrorífico. También una nueva versión de Lexa. Que llegaría con un nuevo traje de bruja. Que la verdad está muy, pero que muy guapa esta skin. Y una nueva skin de Marshmallow. Este que estáis viendo. Y, amigos, obviamente tiene que salir. La nueva skin de Ruby, esta de Halloween. Que de momento no ha salido. Y lleva ya bastantes días en los archivos del juego. Bueno, supongo que mañana, pasado mañana, tendría que estar saliendo. Y la nueva skin de Mephisto, ¿eh? Que es algo que ya se ha confirmado y se pintó desde hace bastantes días. Y, ojito, porque llega nueva skin de Spider-Man, chavales. En esta ocasión una nueva skin de la Spider-Woman. Que no se sabe aún si va a ser la Spider-Woman de la versión de los cómics. O de la versión de las películas de Spider-Verse, chavales. Pero ya está confirmado. Así que llegará con esta nueva actualización. Y también una nueva versión de Palito de Pescado. Que sería, pues, un Palito de Pescado Deadpool. Y, chavales, sorpresón. Se espera la segunda oleada de skins de Pesadilla antes de la Navidad. De hecho, ya os he mostrado que llegaría un vehículo. Y con el tema de esas skins, pues, parece ser que tendremos a Sally. Y una versión de Jack. Con el traje de el Rey Calabaza. Amigos, más skins que tienen que llegar con este evento de Halloween. Y es que tendremos nuevas skins de Disney. Concretamente, tres personajes, tres villanos van a llegar como skins en el Fortnite. Atentos, serían los personajes de la Corral de Bill. Que es la de la izquierda, la del medio, Maléfica. Y el de la derecha, Capitán Garfio, Capitán Hook. También se filtró hace poquito que Skeletor de Masters of the Universe va a llegar en el Fortnite. Y posiblemente pueda llegar a través de esta última actualización. Y atentos con esto, chavales. Porque se ha encontrado una especie de teaser, chavales. Algo que podría estar haciendo referencia a la posible llegada de un gesto. Un baile de Michael Jackson con la musiquita de Thriller, chavales, en el Fortnite. Porque se ha encontrado, pues, esta silueta de este zombie haciendo esta pose. Que la verdad es que se parece muchísimo al bailecito típico de Michael Jackson de la canción de Thriller. Así que, amigos, esperemos que los del Fortnite acaben, pues, añadiendo un bailecito de Michael Jackson en el Fortnite. Que la verdad es que hace mucho tiempo que la gente lo lleva esperando. Y ojito, amigos, esto no está confirmado. Pero con el evento que vamos a tener en el Rocket League de Spider-Man vs. Venom. Puede ser que tengamos una nueva skin de Spider-Man y Venom en el Fortnite. O que estén regresando las skins de Venom. Posiblemente la de Eddie Brock o la otra. Y alguna otra de Spider-Man en la tienda de objetos del Fortnite más en adelante. Y, obviamente, pues, estarían regresando skins de Halloween típicas. Y también skins como, por ejemplo, la de Jack Skeleton. Y también skin de Michael Myers. Que mucha gente ha dicho que ya no va a salir. Y eso es mentira, chavales. Skin de Michael Myers va a estar regresando para este evento de Halloween. Y, como os he dicho, muchísimas cositas más. Muchísimas otras skins y cosméticos que han ido saliendo en los otros años anteriores. Importante, amigos. Como os he dicho, esto es solamente cositas que sabemos que van a estar llegando para esta próxima actualización. Pero el viernes 11 de octubre, como os he dicho, llega oficialmente la actualización 31.40. Así que, como siempre, amigos, pues os voy a traer el vídeo mostrando todo el contenido oficial. Pero con este vídeo, chavales, ya tenéis muchísima información de todo lo que va a estar llegando. Así que espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejar vuestros me gustas. Suscribiros al canal que es gratis. Compartir el vídeo. Y activar la campanita para no perderos ninguna novedad del Fortnite. Gracias a todos por vuestro apoyo y que paséis un feliz día. Nos vemos, chavales. Cuidaros mucho. Saluditos. Chao.